En Kiev, Ucrania, un colombiano representa al país en el Campeonato Mundial Junior de Clavados. En la prueba trampolín 3 metros, el antioqueño Daniel Restrepo saltó en cada ronda con mucha concentración y seguridad. Logró los mejores movimientos en cada ejecución y venció a los chinos, los favoritos de siempre, con un puntaje de 583.35 sobre los 582.50 de Lushan Wu y los 570.40 de Yun Jilián. El oro fue para Colombia. El himno nacional sonó por lo alto y fue inevitable controlar los sentimientos. Fue un proceso de mucho esfuerzo junto a su entrenador Wilson Molina, quien de nuevo forma a un nuevo campeón mundial, puesto que anteriormente había logrado dicha conquista con Alejandro Arias en 2014. ¡Gracias!